Música Déjenme hablarles también de los patrocinadores Música Tápense la bollera que ahí les va Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Así salió! ¡Vamos! ¡Vamoslo! ¡Vamos! Cállate! ¡Gracias! 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 Eso le encanta la señora mirá mirá No pero acérquese la joven que le hagan una rueda señores que le hagan una rueda por favor la rueda la rueda a la señora ¡Hagale la rueda! ¡A usted la va a hacer! ¡A ver! ¡Ponte loco! ¡Hagale la rueda! 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 ¡Cállela! ¡Vamos! ¡Mábitra! ¡Está bien embarazado de aquí! ¡Mira ahora! ¡Más no la disfruta! ¡Ponte loco! ¡Hagale la rueda! ¡Qué grafica! ¡Hagale la rueda! ¡Hagale la rueda! ¡Ahí la rueda! ¡Hagale la rueda! ¡Hagale la rueda! ¡Ay ay ay ay! ¡Nos vemos! ¡Hagale la rueda! ¿Sabes cuál fue el error? Hay un dicho bien dicho que nunca se ha dicho, pero ¿qué es dicho? ¿Y qué pasa? Saludes especiales ahí para los amigos presentes. ¡Saluditos, saluditos! A toda la gente que va a estar allá, saludos especiales. Allá por Tieta Leida. Sí, como no. Y saludo para los amigos de La Fogota. Saludes especiales. Ay, ¿con qué les vamos? El señor presidente va hablando ahorita, allá con la señora Obama. Va hablando en su iPhone. Allá le vamos a decir que le está poniendo los cuernos. Más que celosa la señora. Sí, más que bien celosa. Cuando llegue, cuando llegue. Mira, mi chusco. Hey, chusco vos. Tiene que bailar, yo no lo he visto bailar. Que le hagan una rueda. La señora de la Piocha. Sí, usted, usted va. Narita de Piocha, no hombre. Muy, muy así. Baile, baile. Una rueda, por favor. Una rueda. Más en medio. Más en medio. Más en medio. Ándela. Ahí está. Quisiera llamarte. Molestarte a estas horas. Quisiera evitarte. Quiero comirarte. Más me enamoras. He tratado de buscarte. No hombre, pero ahí en medio con ella son. Con aquí. Saluda. Pero me ignoras. ¡Suéltese! Pero me ignoras. ¿Por qué me ignoras? Si tú me enamoras. No hay loba, no hay loba. Pero no te enamoras. No hay loba, no hay loba. Pero no te enamoras. No hay loba, no hay loba. Bailas adición. Para ti soy como una actriz, se va. Si tú me quiera decir que no haya mucho tensión. Y eso saca que es para mi corazón, el amor de mi corazón. ¡Para yo en medio. ¡Para yo en medio! ¡Para yo en medio! ¡Ese es el pelo lindo, Moiva! ¡Es el pelo lindo! ¡Pruébalo! 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 ¡La patria de todas! 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 ¡Gracias! 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 ¡ahí tenemos el personal de Alisto para poder atender a las 9 am tendremos la participación de la banda del Instituto de Uluazapa que también nos viene a poner nos despedimos con ese fuerte y caluroso aplauso que son 100% yucualquinense llevando siempre la cultura la cultura en nuestro municipio así es que recibimos el ingreso y la participación de la banda del Centro Escolar Unión Panamericana y la participación de la banda del Centro Escolar Unión Panamericana ya tenemos listos y preparados los jóvenes de la banda del Centro Escolar Unión Panamericana así es que quedamos listos estamos listos y arrancamos de la siguiente manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!